¿Qué es este proyecto de capacitación? Más de mil por México cerrando filas. ¿Se llama? ¿Es un proyecto de capacitación? Es un proyecto sí. Más de mil por México cerrando filas, Manuel. Se presentó ayer, es una iniciativa de tres por lo pronto senadoras de la república, mujeres, una del PRD, una del PRI y una del PAN. ¿Quiénes son? ¿Quiénes la del PRD? Alejandra Barrales. Del PRI. Es Cristina Díaz. Y la senadora Marcela Torres Peinbert. Ellas tres hacen esta propuesta porque se aplica finalmente por ley la equidad de género en la propuesta de candidaturas a puestos de elección popular. Cincuenta por ciento tiene que ser hombres, cincuenta por ciento mujeres. A algunos partidos le ha costado mucho trabajo cumplir esta cuota de género, como se le ha llamado por años, pero es obligatoria. Más de mil mujeres van a competir por cargos de elección popular y precisamente la intención de este, pues de este proyecto que se llama precisamente más de mil por México cerrando filas es proporcionarles elementos, no, no sé si a todas, pero a las mayor cantidad de mujeres para que tengan elementos y puedan presentar pues proyectos de campaña y aspirar a ganar. Pero qué elementos, qué coordinación, cómo se van, cómo se van a coordinar senadora Marcela Torres Peinbert, vicecoordinadora de la Comisión de Vinculación con la Sociedad, senadora por el PAN, gusto en saludarla, Marcela, buenos días. Muy buenos días, Ciro, es un gusto saludarte a ti y a todo tu público. ¿Cómo va a ser esta capacitación? Primero, ¿cómo se van a inscribir? Luego, ¿cómo se va a dar este curso? ¿Quién lo va a dar? ¿Y cómo van a ser para que sea verdaderamente neutro? Pues mira, la idea surge de, pues de esta un poco mito que surgen todos los partidos políticos, tanto el PRI como en el PAN como en el PRD, al momento de decir, bueno, ahora es obligatorio tener la mitad de candidatas mujeres y la mitad hombres. Inmediatamente surgen los hombres diciendo, es que no hay mujeres, nos va a costar mucho trabajo. Nosotros queremos demostrar que claro que hay mujeres, que es un mito, eso de que no están las mujeres preparadas, creo que están preparadas en igualdad de condiciones, y de ahí surge esta idea de hacer esta reunión, esta capacitación, este foro donde juntemos a mil mujeres de distintos partidos con el objetivo de mostrar la fuerza, de apoyarnos, de prepararnos, y de lograr que de hecho ya la mitad de las candidatas en el país, como es justo, porque somos la mitad de la población, esté representada tanto en cargos ejecutivos como en legislativos, hay que darles todas las herramientas básicas. esta reunión estará fondeada por nosotras mismas, por nuestros partidos en parte, y también por todos los ponentes que generosamente irán y asistirán a este foro sin cobrar, digamos, es un foro nada más, en forma altruista. Es un foro. Sí, es un foro, es un encuentro, es una reunión de, tiene dos días, en donde muchos ponentes muy capacitados, desde cómo elaborar un discurso, desde imagen pública, desde todo lo que es media training, en fin, de distintos ángulos, irán a impartir sus conocimientos, sus ponencias, en forma completamente altruista, gratuita. Esto es la próxima semana, ¿no? 19 y 20. 19 y 20 en el activo colegio de medicina. Sí, y entonces dos días, y se va a tener que pagar, quien quiera participar va a tener que pagar, o es gratis para cualquier candidato. Es gratis para cualquier candidata mujer. ¿Gratis? Sí, totalmente gratis para cualquier candidata mujer. ¿Dónde se tienen que registrar? Pues se pueden registrar directamente con cada una de nosotras, o aquí en el en el Senado de la República, en la oficina de cualquiera de nosotras, llamando al conmutador, y pidiendo la oficina de cualquiera de nosotras tres. Bueno, 19 y 20. 20 de marzo. Dentro de este fin de semana en en ocho, será este evento, jueves y viernes, más bien, ¿no? Jueves y viernes de la próxima semana, capacitando en, ya nos dijo, un discurso en cómo enfrentar, cómo manejarse en los medios de comunicación, interesante propuesta. Vamos a ver qué, pues, qué tanta gente se entusiana. Tus candidatas se animan. Tus candidatas se animan, y pues le agradecemos que nos aclarara esta información a la senadora Marcela Torres Peinbert, una de las tres promotoras, junto con Alejandra Barrales del PRD, con Cristina Díaz del PRI, de este proyecto. Suerte en esto, la dejamos senadora, porque pues ya, ya va a empezar la sesión, van a elegir hoy, van a elegir hoy ministro de la Suprema Corte. Así es, así es, hoy tendremos esa votación. ¿Usted está por Eduardo Medina Mora? Pues, mira, sí, ahorita lo discutiremos al interior del del grupo parlamentario, en lo particular, yo he analizado la terna, pero sobre todo el caso de Medina Mora, que ha generado algo de polémica, pero yo votaría a favor. Usted votará a favor. Le agradecemos mucho, gracias Marcela. Gracias a usted, un saludo. Bueno, mujeresporméxico.org.mx Ya tiene un voto del PAN. Bueno, tiene varios. Tiene varios, pero ya está aquí. Aquí dice la senadora Marcela Torres que va a votar por el PAN.